Música Vamos en un auto Viendo las luces pasar Tengo un presagio Que todo puede cambiar Será un recuerdo Inocencia quizás Ya espero que el tiempo Calme toda la ansiedad Vamos en un barco Cruzando esta mar No creo que pueda volver Estoy muy lejos Pero en la casa de El sol Salí otra vez Ya estoy A punto de caer Por un espacio Te veo flotar Como una estrella En la inmersidad Tengo un presagio Que todo puede cambiar Que todo puede cambiar Pero no creo que el mundo Que todo puede cambiar Tiene una particular idea Tiene una buena